¿Usted ha hecho alguna diligencia después de que fue incluido en la lista de Angel para limpiar su nombre, para demostrar que usted no está dentro de lo que se le señaló? Totalmente, nosotros tenemos una línea a nivel personal, a nivel de varias organizaciones de derechos humanos, de defensa de derechos civiles, con las cuales hemos trabajado desde hace muchos años. Nosotros venimos desde la lucha por los derechos humanos, fui secretario general del CODE, en tiempo de Álvarez Martínez, miembro de COFAD, etc. Y entonces estas personas están ayudándonos, y a nivel del gobierno, también en la agenda bilateral, pues es un tema que está pendiente entre ambos gobiernos. ¿El ministro ratifica que es una persecución todavía? Nosotros creemos que es un error, y precisamente a veces hay informes parcializados de algunos compañeros, compatriotas hondureños, que todavía se resisten a que la sociedad hondureña haya entrado en un camino, un camino que busca desmontar un sistema de una dictadura oprobiosa y lograr una democracia amplia, participativa, incluyente. ¿Qué promete esta ley en cuanto a la seguridad de nuestro país? Coordinar a todos los actores que están involucrados en el tema de la defensa y la seguridad para que el pueblo, los derechos de los ciudadanos sean protegidos. Han hecho propuestas, y precisamente la refundación de la patria significa reconciliación, significa consensos. Una ley que rompía el equilibrio necesario de pesos y contrapesos del Estado, pues era necesaria corregirla. Creo que todos en Honduras estamos de acuerdo con eso. Habían unos errores, habían unas situaciones que era necesario socializar, y no tenemos duda nosotros que después de haberle hecho el Congreso Nacional en ejercicio de su derecho soberano, los ajustes, los agregados, y haber oído las recomendaciones y aportes, esa ley finalmente va a ser aprobada. Este día ha confirmado presencia el abogado Rolando Argueta. ¿Ha recibido la presidencial notificación si va a estar el fiscal general o el fiscal a contra? La presidenta giró a través del secretario del Consejo ad hoc una invitación, y nosotros entendemos que ya está confirmada la asistencia de todos y cada uno de los miembros del Consejo. ¿El Partido Liberal ha presentado una nueva ley distinta a la que presentó la presidenta de la República? Entendemos que el Congreso Nacional tendrá que ver si eso le da curso, porque están ya precisamente para el tercer debate del proyecto que remite el Poder Ejecutivo. Ahora, una de las importantes situaciones es de que hay debate y que hay consensos para poder resolver esta situación, abogado. Precisamente, la refundación es reconciliación y son consensos. La sociedad hondureña no va a poder encontrar el camino de la solución a los grandes problemas que le aquejan, si no tenemos el apoyo y no aprendemos a consensuar entre los diversos sectores que componen la sociedad hondureña. La presidenta ha dado muestra de tolerancia, de apertura, y un problema que el pueblo hondureño venía arrastrando, como es romper con el sistema de pesos y contrapesos que garantizan que el Estado funcione, poderes independientes, sin relaciones de subordinación, pues es lo que busca esta ley y creo que todo el pueblo hondureño apoya esta idea. Gracias.